Eeeh ¿Dónde vamos a ir ahora? Vamos a ir a por ese mechero que estáis viendo Que tenemos marcado Aquí hay enemigos Voy a matarlo con sigilo, ¿vale? Para que me aumente las habilidades de ese sigilo Que sabéis que se pierden si Si te detectan Y vamos a ir a por este mechero, ¿vale? Aquí hay alguien Parece que por aquí hay bastantes enemigos, ¿eh? Vale, van esos dos ahí con la furgoneta Se van Pues nada, pues que se vayan ¿Dónde puede estar el mechero? Hay un piloto estrellado cerca Vale, está aquí Vamos a coger el mechero, ¿vale? De este piloto Y son dos mecheros los que tenemos, ¿vale? Dos de ocho Bien Fuera de esto, ¿vale? Que ha sido bastante sencillo Vamos a ir a por este campamento, ¿vale? Porque el comandante está en un campamento Cuidado, ¿vale? Cuidado, cuidado Vale, tenemos aquí el campamento La aldea pesquera Y es un campamento Donde, como digo También hay un comandante Al que hay que matar Prisioneros de guerra norteamericana Vale, sí Pero estoy haciendo el seguimiento Primero al campamento Vale He hecho, he hecho un vistazo allí Tenemos ahí una alarma ¿Vale? La alarma Y tenemos bastantes enemigos No hay ninguno ahí arriba Me extraña que no haya nadie ahí arriba Podríamos ir para allá ¿Vale? Creo que si vamos por aquí por el agua No va a haber problemas No veo como ver hilos No veo nada Y tenemos ahí también al comandante Vale, aquí hay de todo, tío Prisioneros Comandante Es un campamento Completito, completito Vale Vamos a subir aquí Y Vamos a pillar aquí Bueno, no vamos a pillar nada Pero tenemos aquí un francotirador ¿Qué francotirador es? Vale, este creo que es semi-automático ¿No? Este es el SVD Y este otro es la carabina La carabina A mi verdad que es semi-automático Tiene toda la pinta Vale Vemos por aquí enemigos Ese es el comandante Hay un rehén ahí Vemos allí más enemigos Allí No hay nadie, ¿eh? No hay No hay francotiradores O no hay Por lo menos francotiradores en las torres Y eso Me gusta, la verdad No es algo que me disguste Ni muchísimo menos Vale Tenemos un tío aquí Tenemos otro allí Vale Están estos dos Hay muchos Hay muchos enemigos, ¿eh? Hay muchos enemigos Podríamos mandar a Moisés aquí Coincides, ¿verdad, Moisés? Venga, Moisés Sé que tú puedes Sé que tú puedes hacerlo, Moisés Vale Vale Vale, voy a desactivar la arma, ¿eh? Vale, vamos a matar aquí al comandante Vale Vale, hemos completado una Y ahora me van a ver, ¿verdad? Me van a ver Vamos, Patán Hay que irse, hermano Vamos, Patán Vale 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 Bien ¿Dónde está este hombre? Vale Moisés sigue vivo Pues aquí lo tenemos Pescar a Patán Vale, hemos liberado al prisionero Hemos reventado al comandante Y hemos terminado con el campamento Perfecto, ¿vale? Ha estado bastante bien Ha estado bastante bien Nadie se queda Nadie se queda, no sé Nadie se queda Atrás Nadie se queda atrás Bueno, sí Hay que decir que lamentándolo mucho Si hay alguien que se ha quedado atrás Que es bufón Lo rescatamos Pero no ha conseguido Sobrevivir Sin alarmas ¿Vale? El de la pesquera asegurado Sin alarmas Y tenemos a Patán con nosotros, ¿vale? Yandel Boy El francotirador lejano Tejano, ¿no? No lejano Bueno Ahí está Ahí está este hombre Y aquí tenemos información, ¿vale? Tenemos información de aquí Tenemos cosas Hay un lanzacohetes Que si tuviese más huecos de armas Seguramente cogería lanzacohetes Pero Teniendo los que tengo Creo que Estamos bien así Para atacar desde lejos Hay lanzadas llamas por aquí Aquí hay más munición Aquí están Moisés y Patán En su reencuentro Y hemos liberado ya Cuatro de cinco campamentos Solo nos quedaría Uno Solo nos quedaría uno Para Para terminar con esto Habéis visto que Me he visto forzado A ir más rápido, ¿no? Porque Habían disparado a Patán Y tenía que Que revivirlo No podía dejar que muriese Ya ha muerto Wufón Y ya no puede morir nadie más, ¿no? Veis que tengo los dos huecos ocupados Si hubiese liberado a los tres Ahora mismo Ahora mismo Tendría uno fuera Y bueno, pues ya está Tenemos a A Patán con nosotros Bien Vale, bien Muy bien Allí hay enemigos Y aquí hay camionetas, ¿eh? No, venga, venga Dejate de tonterías Que está muy lejos Yo creo que hemos visto Todo esto aquí Así por encima Yo creo que no hay nada más Y aquí estas camionetas Yo creo que van a ser útiles Vale, hay un altavoz por aquí Hay un altavoz por aquí Pero no sé dónde, ¿eh? Si estás herido Te proporcionaremos asistencia médica No seas necio ¿Sólo hay uno? Mátalo, Patán Vale, no sé si... Eh, suena Skype Vale, es aquí Sí Se veía venir Oye, ¿Vais a matar a ese o qué? Es un tío ahí parado en medio Vale Por cierto, no he usado el ataque aéreo Claro, no he usado el ataque aéreo Porque había rehenes en el campamento Es... Es que si hay rehenes Y además es uno de los nuestros, ¿no? Es más complicado el tema de los ataques aéreos En fin No sé a dónde ir ahora ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos como siguiente objetivo? ¿Tenemos aquí algo? Puente de vigilancia Vamos a ir a la puente de vigilancia Cuidado, eh Cuidado que vienen Vale Somos tres ahora Entre tres ahora La verdad es que vamos a ir bastante Sobrados, eh Al menos eso creo Vale Allí ha caído Allí ha caído Un bombazo, ¿no? Han pegado un bombazo aquí Y no sé si han matado aliados Enemigos No tengo ni idea O puede que no hayan matado a nadie No, no es una posibilidad Venga, mételo a ese ahí Un francazo bueno Mételo al perro también, hombre El perro, la verdad es que a veces Es que hay veces que se pone muy pesado Hay veces que se pone muy pesado Bueno, estoy escuchando cosas Madre mía Que se ha liado ahí, ¿no? Parece que ha caído el puente de vigilancia completo Vale, ¿por detrás? ¿Tenemos a alguien por detrás? Vale, hay más, ¿eh? Hay más ¿Por dónde vienen? Vale Vale, creo que me haría faltado un AK-47, ¿eh? Me haría faltado una AK Vale, espero no tener que estar marcando a esta gente a quien tienen que matar Vaya, si ven enemigos, matadlos, tío No seréis tontos Joder, joder Están aquí conmigo Sí, sí, eso Mejor no separarse Vale Este es el puente de vigilancia Puente de vigilancia Donde habéis visto que ha caído ahí un ataque aéreo, ¿no? Y entiendo que el ataque aéreo es aliado No se van a atacar a sí mismos esta gente, ¿no? Bien, pero bueno, el puente ha caído Se puede cruzar, evidentemente No es necesario el puente, pero No sé cuál es el próximo objetivo No sé dónde tendría que ir Aquí está la aldea quemada Ya veis que el punto de extracción no queda demasiado lejos ya, ¿eh? No queda demasiado lejos ya Vamos a ir a la aldea quemada Sé que está en la otra punta Está un poco lejos De hecho, podría haber intentado pillar a la camioneta Para llegar antes, pero bueno Vamos, por allí vienen... A ver A ver, son tres, tío Son tres, son bastante pesados Vamos a dejarlos, ¿no? Por aquí he visto algunos No paran de caer bombazos, ¿eh? A este lo voy a intentar matar yo Bueno, espérate que caen más Porque ya hay dos Aquí están estos dos Nos están viendo los que hay detrás también, ¿eh? Ya lo han liado Ya lo han liado Vale, estoy sin... Estoy sin balas Vale, muerto este Por detrás venían más Vale Fuera este Fuera este Ya quedó allí Está muerto también Perfecto Voy a pillar balas Bueno, quien dice balas dice flechas Y vamos a continuar con nuestro camino, ¿vale? Cuando hay enemigos es mejor pararse Porque habéis visto que estos que he pasado de ellos al final Han llegado por la espalda y... No es que me han molestado mucho, pero... Si no, nos podemos ahorrar mejor Vamos para allá, ¿vale? 450 metros Madre mía, en su caso no Ha sido la botella y me ha acojonado un poco Me ha acojonado un poco porque no sé lo que era Ha sido la botella sola poniéndose bien, ¿no? Bien Esta es la aldea quemada Bueno, no, espérate La aldea quemada no es esta La aldea quemada está a 300 metros Esto no se ve Esto será otra aldea quemada Pégale un tiro a aquel Vale, se ha muerto Y nosotros que seguimos a lo nuestro Eh... Es lo cómodo, ¿no? Ahora con un tirador lejano Posiblemente tenemos que marcar y ya está Moisés la verdad es que no es muy útil, ¿eh? Tiene ahí la ligera y tal Pero la verdad es que es muy torpe Lo veo bastante torpe a Moisés, ¿eh? Cuidado con eso Vale, creo que he matado al copiloto Hola Pues nada, pues para afuera Fácil ¿Esto de aquí qué es, tío? ¿Aquí hay algo? Aquí no hay nada No sé cuál es el objetivo de eso, la verdad No me preguntéis cuál es el objetivo de eso Porque no lo sé Aquí Más enemigos ¿Dónde? Vale, yo he visto corriendo a uno A ver Estoy viendo que me están como Medio marcando alguno que otro más Vamos a pasar, ¿no? Vamos a pasar un poco Está esto a 100 metros Y realmente no sé si vamos a encontrar algo en esta aldea quemada Seguramente sí, ¿no? Seguramente sí que encontremos algo Esta ya sí que es la aldea quemada Y la verdad es que no parece que haya nadie aquí No parece, ¿eh? Esta es la maravillosa aldea quemada Pero es un sitio en el que parece que no hay nada Está algún craquel Podríamos verlo Para ir por los subterráneos un poco Pero no hay nada aquí, ¿eh? Aquí en la aldea no hay nada Es que no hay Por no haber no hay ni enemigos, ¿no? Cosa que Bastante extraña Vale, se ha salido de aquí dentro ¿Y qué ha salido de aquí dentro? Quiere decir que aquí hay más gente Vamos a llamar a estos dos, ¿vale? Vamos a bajar Y... A ver Vale Aquí va a haber gente Aquí va a haber gente Y no va a ser poca Tío, esto de los subterráneos Es como que mola Pero... Quizá... No sé Es raro Es raro Joder, que hay más allí Vale, he ido por ese Mientras yo me he ido por aquí ¿Esto qué es? Esto es una salida Vale, esto es una salida que nos deja aquí ¿Aquí dónde? ¿Dónde estamos? ¿Esto es la aldea quemada? Sí, sí, sí Esto es la... Esto es la aldea quemada Vale Eh... No, vamos a seguir mirando aquí Estos dos han subido aquí conmigo, pero... No, no parece que haya nada más, ¿no? No, no parece que haya nada más Eh... Vamos a pillarlas Vamos a pillarlas Sí que es verdad que tenemos que ir con sigilo y tal, pero... Bueno, tío Yo creo que nos ahorran bastante camino Vale, a ver si le pega un tiro a ese Estoy a la espera, eh Estoy a la espera de que Patan Dispara desde atrás Patan, tío Si no atacas, ataco yo Patan, eh... Te veo lento Bastante lento A ver, no es 100% necesario matar al perro Si el perro viene aquí a tocar los huevos Pues evidentemente Reventadlo, ¿no? Venga, vamos a pillar la camioneta Se suben atrás Vale, se sube Moisés atrás Patan, adelante Y nada, pues vamos a ir a... No sé a dónde vamos a ir, la verdad Vamos a ir avanzando por aquí A ver qué encontramos, ¿no? Aquí parece que hay algo Aquí parece que hay algo Vamos a marcarlo Me han visto Es el problema de ir con esto Eh... Pidiendo las habilidades Sí, perdiendo las habilidades, tío Madre mía, pero esto está ahora llenísimo de enemigos, ¿no? ¿O qué? ¿O qué me dices? Esto es una de las últimas zonas, eh Esto también es una de las últimas zonas, vale Allí está el coronel de no sé qué Vale, vale, vale Cuidado Vale No sé si están todos muertos Pero todos o casi todos, sí Vale Que maten a ese Y yo voy a seguir avanzando, ¿vale? Voy a seguir avanzando por el camino Porque si no... Me está viendo ese No sé cómo me está viendo Tío, la verdad es que aquí Te vendes de lejísimos Y estando mucho más oculto Que lo que es el Far Cry normal, ¿no? Pero bueno Poco a poco te acabas haciendo esto Supongo Tenemos esto aquí al lado ya El búnker del sector este Vale, es un búnker, sin más ¿Han matado ya al otro de allí? Pongo que se encarguen de este Vale, aquí en el búnker Está el perro este A ver el perro A ver el perro A ver el perrito, tío A ver el perrito Que no quiero hacer ruido No quería hacer ruido Y el perro, madre mía ¿Qué es eso, tío? ¿Es la luna, tío? ¿La luna? Esa luz, tío Tan... Tan fuerte ¡Joder! Eso es la luna, ¿no? Eso es la luna, tío Eso es la luna ¿Quién me está viendo? No sé quién me está viendo Pero da igual Yo voy a meterme por aquí, ¿vale? Voy a mirar si hay algo Hay un perro Porque lo estoy escuchando Está este hombre de aquí Y hay más gente Cancela, cancela el disparo, tío Estaba dando ya el cuadrado Y no cancelaba Vale, por aquí podemos bajar Vale, he reventado a este Por allí hay otro Voy a bajar yo Vale, voy a bajar por aquí Porque veo que hay unos papeles por aquí Vale, flecha incendiaria Oye, pues eso es un mola, ¿eh? Flecha incendiaria Sí que mola Eh... Por aquí Hola, buenas Adiós Uno menos Eh... Hostia, Moisés, tío Me has asustado Vale, vamos a bajar por aquí Y por aquí Pues habrá más cosas, imagino Vale, es un cubo, joder Tío, hay alguna cosa Aquí a los lados Pero no hay nada en estos huecos Aquí se va a ver Vale, aquí hay un arco Hay flechas Botiquines Hay armas Esto es para reabastecerte un poco realmente, ¿no? Porque no hay tampoco mucha cosa Es que por aquí ya podemos huir Y no hay más Nada, vamos a subir por aquí Y ya está, tío Es que no hay más, ¿no? No hay más que hacer aquí Podemos huir Vamos a subir Es que no hay más, tío Es que aquí no hay nada que hacer realmente No sé si es el mismo sitio Por el que he bajado Pero bueno Subimos por aquí Y ya está Todavía está el perro aquí, tío Todavía estás aquí, tío Eres muy pesado, eh Eres muy pesado, tío Madre mía Es muy pesado el perro Es muy pesado el perro En cuanto ha sacado el arma de bala Se ha ido, eh Anda que no es listo ni nada Bueno, vamos a seguir con nuestro camino Nuestro camino hacia la salvación Tenemos aquí el búnker Aquí hay Aquí hay unos cráteres O no sé qué es esto Vamos a ir por acá Aquí hay algo seguro Ahí hay algo seguro No entiendo por qué está la música así ahora mismo, la verdad No estamos en un momento de tensión Ni muchísimo menos Tensión cuando matemos a ese Cuando Patan mate a ese Si ahora un poco más de tensión Pero ahora mismo Ahora mismo no Está cerca, vale Está cerca esto Y vamos a ir para allá ¿Por qué no? Ahí están Antiaéreos, vale Antiaéreos es lo que hay en esta zona Bien Pues vamos a reventar los antiaéreos Y vamos a desbloquear los antiaéreos en esta zona Bien Bien, vale Es un avance Es un avance bastante importante Ya lo ves ¿Qué es lo que ves? La base, bravo No, no, no A ver, a ver No tengo que vas allí A ver Quédate aquí Y ahora pégale un tiro a ese Yo voy a seguir avanzando un poco por aquí Porque no sé No veo a nadie Pensaba que iba a hacerle una eliminación Toma Venga, afuera Uno de nos Vale Por un momento he pensado que ese que estaba allí muerto Era uno de los míos No sé El patán va para ese Oye Me está vacilando, tío Que no le daba Hay otro que me ha visto No sé cuál No se hunde ¿Dónde vas tú con el RPG, crack? ¿Dónde vas tú con el RPG? ¿Voy 6? ¿Uno para uno con ese? Vale, ahí está Perfecto ¿Queda alguien más? Creo que no Y si queda alguien más Pues ya está Da igual Vale, quizá un poco pronto Un poco tarde, mejor dicho Venga, vamos a tirar la tercera granada Vale ¿Qué hay de dos granadas? ¿O de un F4? Para este vamos a usar un F4 Nos hemos quedado sin granadas Y ya está Vamos vamos, chavales Chavales Quedaos de ahí Vale Me han jugado estando ellos un poco cerca Pero bueno Ahí está eso explotando Yo creo que ahí había Había munición explosiva, eh O algo Bueno, por ahí podemos subir Y por ahí podemos bajar Otra vez a los subterráneos estos Atacatorio disponible en esta zona Vale Informe del comandante que tenemos aquí Que seguramente nos va a desbloquear Alguna zona nueva Y por aquí tenemos esto No hay tan mal Tenemos aquí francotiradores y tal Vale Tenemos, tenemos Vale, tenemos cosas nuevas Tenemos aquí un Coronel más No sé si el último Yo diría que el último, ¿no? Porque nos queda ya bien poco ¿Podemos ver eso en algún sitio? Sí, 3 y 4 Nos queda solo este coronel Nos queda un Surviandamita rescatado Nos quedan dos cañones Antiaéreos destruidos El comandante Que solo nos queda uno Nos queda también un campamento Que lo hemos visto ya Y nos quedan aquí lo que viene a ser coleccionables, ¿no? Que eso Los puedo conseguir yo por mi cuenta, la verdad Quedan 500 metros Para llegar a A la ubicación del comandante Y me mandan el punto de extracción, ¿no? No me enseñas el punto de extracción Que aún no hemos terminado En esta región Vale, joder Pues estaba esto muy cerca del búnker, ¿eh? Y no lo hemos visto En fin Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Creo que no hay ningún vehículo por aquí Así que nos tocará ir A pata Chavales, vámonos a pata Hasta esa ubicación Bien, pues bueno Creo que va a ser lo último que hagamos hoy, ¿vale? Y enfrentaremos a este A este comandante, ¿vale? Haremos este Esto último Y seguramente el siguiente episodio será el último Sí, seguro Seguramente será Será el último episodio, ¿eh? El siguiente Ya lo veremos Ya lo veremos, pero Es bastante probable Bastante probable Por lo que queda, ¿no? Ya no nos queda mucho Y realmente parece que lo único Lo que vamos a fallar es eso, ¿no? El hombre este El bufón Gianluigi Gianluigi que murió En fin Gianluigi estará siempre en nuestros recuerdos Y ya está Como habéis visto ahí Me lo dan como rescatado Sí que verdad que ha muerto Pero creo que el hecho de estar muerto Solo cuenta para Para tenerlo como un pistolero a sueldo ¿Vale? Creo que solo cuenta para eso Porque lo otro Habéis visto que está rescatado Y no nos dice nada De que esté muerto Ni nada Que puede que haya un trofeo O haya algo De salvarlos a todos Pues seguramente Seguramente Salvados han sido Lo que pasa que después Pues hay alguno Que no ha sobrevivido, ¿no? Voy a dejar el castondeo Voy a dejar el reírme De Gianluigi Que es un grande hombre Es un grande Y la verdad es que ayuda Más que Moisés Moisés está un poco dormido Está un poco dormido Y eso que me parece mejor, ¿no? Porque es un tío así tocho Con ametralladora y tal Pero Está un poco dormido Vale Llegamos aquí a A la ubicación Tenemos aquí a dos Y supongo que por ahí abajo Tendremos más Vale Estoy mirando Estoy mirando A ver que Me gustaría Ubicar al comandante Vamos aquí a este Este no es el comandante Ni de coña ¿Qué son todas estas tirolinas, tío? ¿Por qué eran tantas tirolinas aquí? Vamos a mandar a Moisés A por este Venga, vamos a empezar A liarla ya aquí un poco Vale Este está por aquí abajo Vale Puedo ir por aquí Puedo ir por aquí Vale Voy a ir yo por aquí Y los otros dos Que vayan liándolo por el otro lado El comandante tiene pinta De que va a estar por aquí También nos llegó Vale Muerto al perro Que espero que no haya alertado a nadie No No te da tiempo de darte la vuelta Estás muerto Bien Esto parece que es Bastante grande Vale Esa es la zona que hemos visto ahí Con todas las tirolinas Y con todo Y esto pues es Es que esto parece la zona Donde vamos a encontrar al comandante Este no se parece al que hemos visto ahí En la foto de los comandantes Bueno, la foto En lo de En lo de En lo de En los desafíos No sé, tío Igual no está aquí Igual no está aquí Pero me extrañaría Que no estuviese aquí Se ha movido uno en la tirolina Vale, está ahí Está ahí Está muerto Estás muy muerto Bien Bien, pero no sé dónde hay más No, no, no No sé dónde hay más La verdad Por aquí abajo No parece que esté Y tengo la sensación De que ya hemos pasado por aquí De hecho voy a salir Voy a salir aquí En cuanto encuentre Una salida Vale Me lo estaba viendo venir Me lo estaba viendo venir Vale Pero esto no nos lleva a ningún sitio En el que no hayamos estado Vale Este no sé si es el que avisa Con las alarmas o qué Vale Decía que no me iba a meter por aquí Pero claro Se han metido estos dos Y había que matarlos Elimina al comandante No, si elimina al comandante Está muy bien Vale, está allí Pues no sé si No sé si lo han marcado Porque es el último que queda Ok, porque yo aquí No veo más enemigos ya Vale, pues nada Vamos a Vamos a reventarlo Aquí con ese giro Oye, la verdad es que bastante bien Hemos ido con el sigilo Todo el tiempo Ha estado bastante bien Vale Pues ya está Comandante muerto Y nos ha desvelado aquí Creo que es esto Lo que nos ha desvelado La aldea de la meseta Sí, efectivamente Nos ha desvelado Que había prisioneros allí La verdad es que no es algo Que me sirva Vale Me dice que saqué Para lo de la información Y eso es algo Que hemos hecho Con todos los comandantes Con el anterior No lo hicimos Pero es que no me deja De saquear Porque me dice Que estoy lleno Entonces es como Eh, ¿qué hacemos? Hostia, mirad Los mecheros, tío Hostia, qué bueno, eh No sabía yo Esto de los mecheros, tío Vale, pues mola Mola muchísimo Bueno, aquí tenemos Todo lo que tenemos En el inventario Y estoy lleno No puedo saquear La información Porque estoy lleno ¿Qué os parece? A mí me parece Asombroso Bueno, comandantes LVN Eliminados 4 de 4 No me dan nada Dadme algo, ¿no? Por eliminarlos a todos ¿O qué? No, no parece Que me vaya a dar nada Bueno, tenemos 32 minutos Llevamos 32 minutos Mejor dicho De vídeo Y... Yo creo que lo vamos A dejar por aquí ¿Vale? Para el siguiente episodio Tenemos este campamento Que tiene prisioneros Que va a ser El último campamento Y tendremos ya Lo que viene a ser La extracción final Que no sé si habrá algo O si habrá un combate final Contra los vietnamitas O habrá algo Y... La verdad es que no sé Si intentaré también Conseguir Todos los coleccionables Igual sí, ¿eh? Ah, bueno, espérate Quedan cañones, ¿eh? Quedan cañones antiaéreos Por destruir Aquí hay como cráteres Como los que había En esta zona Igual hay cañones antiaéreos Joder, se ven los cañones Antiaéreos aquí Perfectos, ¿eh? Pues... Mira, de hecho Aquí también se ven Perfectísimos, ¿eh? Claro, una vez que Una vez que los destruye Se ve todo muy bien Muy bonito Pero veis que esta zona De aquí de la montaña Del principio No la hemos visto También nos faltan Coleccionables por coger Los mecheros Nos quedan Pues eso Nos quedan mecheros Nos quedan altavoces Por destruir Igual... Igual hago yo por mi cuenta ¿Vale? Cosas de estas Para completarlo al 100% Y no tener que volver A hacerlo todo, ¿no? Y ya para el próximo episodio Pues dejo simplemente Este campamento Y... Y esto... Y este final, ¿no? Ya veremos, ¿vale? Ya veremos lo que hago Pero... Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós 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 Adiós